Muchas gracias. Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputada. Quisiera no dejar pasar que en la Comisión de Justicia, a la cual pertenezco, los compañeros y una servidora, pues hemos hecho un arduo trabajo hasta el momento en materia de igualdad para las mujeres y las niñas. Y también quiero pedir en este momento que, de ser posible, señora Presidenta, se pueda instruir para que el logo que hoy se presenta por el Mes de las Mujeres y las Niñas contenga el mes al que corresponde, toda vez que se requiere un poquito mayor de entendimiento. Muchísimas gracias. Y, bueno, en materia del presente dictamen, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, mismo que favorece el desarrollo personal de sus integrantes. Tristemente, en los últimos años, las familias mexicanas se han visto perjudicadas por un delito que cada vez es más recurrente, la violencia familiar. Siguiendo lo establecido por diversas organizaciones internacionales, este ilícito se define como el uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar en contra de algún miembro de la familia. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2019 se abrieron 1.014.000 carpetas de investigación por delitos contra la familia, siendo el delito de violencia familiar uno de los más denunciados. Asimismo, señala que tan solo en 2018 se iniciaron 90.000 carpetas de investigación por este delito, es decir, alrededor de 9.2% más que en el 2017. Estas cifras resultan alarmantes, sobre todo si se toma en cuenta que dichas conductas son cometidas principalmente en contra de las personas adultas mayores, mujeres, niñas y niños. La violencia familiar trasgrede la dignidad de la víctima y vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad en la familia y en la sociedad. Este delito no puede ser visto como un asunto de carácter privado, por el contrario, es un problema social que debe ser atendido. El dictamen que hoy nos ocupa es pertinente, procedente y necesario para erradicar la violencia familiar. De una lectura al texto vigente, podemos constatar que las penas actuales no se ajustan a la realidad que viven las víctimas en el ámbito familiar, ni coadyuvan a la mitigación de este fenómeno delictivo. De ahí, la importancia de incrementarlas, a fin de que realmente sean eficaces para prevenir, sancionar y erradicar este delito. Con estas reformas, fortalecemos la seguridad y garantizamos la protección de la dignidad de los integrantes de las familias mexicanas, salvaguardando su derecho libre a libre desarrollo, principalmente dentro de sus hogares. Combatir la violencia familiar contribuye a la construcción de una cultura de igualdad y permite que sus miembros adquieran valores que abren paso a una mejor convivencia social. Compañeras y compañeros, con el dictamen que hoy votaremos, sumamos a la disminución y posible eliminación de la deplorable situación que sufren muchas y muchos mexicanos dentro de sus familias. No podemos seguir permitiendo que dentro de los núcleos familiares se trasgredan las esferas personales y jurídicas de sus integrantes. Debemos poner fin a la violencia familiar, la cual desintegra y descompone el funcionamiento no sólo de las familias, sino también de toda la sociedad. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.